Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente preciosísima? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en Lefty y vamos a ver novedades para este mes de octubre de 2023. Empezamos con esta faldita corta, pero ¡sorpresa! Es una falda pantalón, sí. Y lo bonito que a mí me resulta es que la parte delantera es fruncida, tiene un precio de $12.99 y llega hasta la talla XL. Talla lo normal, mirad, esta es la XL, es grandita, pero ya os digo que no es elástica ni nada. O sea, su tallaje es normal y quedaría como el maniquí. Bueno, lo que hay del maniquí, claro, ¿por qué no le han puesto la parte de arriba? Esas otras. Seguimos con este vestido naranja de tela rústica, un punto rústico así finito, muy suave, muy a gustito. La manga es un pelín acampanada y da talla. Tiene un elastán ligerito bastante guay. $12.99 es su precio. Y tengo que decir que talla bien y como tiene un poquito de elástico, pues abarca una tallita más. A mí me ha encantado y encima en este naranja potente, porque es naranja potente. Y también está exacto, el top, a $9.99. Bueno, podemos decir un corto porque realmente llega por la cintura. La tela es exactamente igual y todo es absurdo. Vamos con estas blusas, sí. La verdad que tengo que decir que estas me han encantado. En color beige, ahora veréis los otros tonos, pero mirad, mirad qué bonita. Oye, a mí me parece súper bonita. ¿Qué tal os parece la blusa bonita? Dejadme un comentario, que me encanta leer vuestras opiniones. Como veis, tiene un precio bastante accesible. $9.99, talla grande. También está en color azul, que la de color azul lo que tiene es que esa transparencia la disimula mucho más. Eso ya a gusto de cada uno. Pero ya sabéis que hoy en día hay ropas interiores súper chulas. En negra es lo más bonito que hay. Vamos, para ponértelo así con un jean, con umbrales debajo, algo bonito, queda muy elegante. Es de esas blusas que te dan ese toque elegante. Mocasines, sí. Bueno, pues por aquí tenemos estos mocasines en Celeste Bebé. Me han gustado mucho. Mira que hay mocasines que no me gustan tanto. Por cierto, pregunta existencial. ¿Os gustan los mocasines o no? Yo tengo que decir que a mí todos no me gustan. Estos sí que me han gustado. Después también están en este color plateado. Y su precio $19.99 está bastante bien. El Lefty siempre trae hasta el $41 de calzado. Por lo tanto, también muy bien. Y oye, me han hecho ojito. Seguimos y por aquí vamos a ver ahora esta mini falda. Porque es una mini falda de polipiel en color marrón. Pero es un marrón, creo que se le dice vigor o algo así. Su precio es de $19.99. Digo algo así porque no sé pronunciarlo correctamente. Y es bonita, pero es muy corta. Esto no sé de absolutamente nada. Y luego ya debajo tenemos los botines en leopardo. A mí me gustan. Sí, tengo que reconocerlo. Me gustan. Seguimos por aquí y diréis que basta, que basta. Pero no, la verdad que me gustan para gustar los colores. Bueno, seguimos por aquí y vemos a $32.99 estas deportivas. Que si no lo sabéis, pues os lo digo yo. Os informo que son una inspiración de las New Balance. Y está todo el mundo como loco, pues comprando deportivas aquí en Lefty. Porque claro, se ahorran un dinerillo. Y hoy en día, pues lo que interesa es ahorrarlas. Aparte de que salen buenísimas. Y que visten genial. Yo estoy ahí, ahí que las miro y no sé. Seguimos y vamos a ver ahora esta falda midi. Con este estampado serpiente. Que tiene una pequeña abertura en la parte bajo de la falda. Y la verdad que es de algodón. Tengo que decir que llega hasta una talla XL. $17.99 su precio. No está mal. Pero no es elástica. No da muchísima talla. Y como siempre digo, en estas prendas es mejor probárselas. También tenemos bolso de estampado de serpiente. Hay gente que le gusta. Hay gente que no le gusta. Ahora, ¿os gusta el estampado de serpiente? ¿Qué decís? Pónenmelo por aquí. Y por aquí vamos a ver ahora estos pantalones cargo fluido. $19.99 su precio. ¿Qué pasa? Que solo llegan hasta la talla 42. Muy mal. Porque es que Lefty hace de algunas cosas tallas grandes. Y de otras es como... Ahí te quedas. ¿Sabes? Así que eso es lo que no me mola a mí mucho. Porque, oye, habrá gente que quiera tener la talla... Su talla. Y punto. También está en color verde kaki. La verdad que es una auténtica monada. La tela está súper bien. Y por aquí también han puesto pues estas chaquetitas. Que yo sé que ahora con el calor que hace diréis... Por Dios, socorro. Pero es lo que hay puesto, chicas. Así que a verlo. Es un punto, además, bastante ligero. Bastante fino. Estos son de punto. Chaquetita para cuando llegue un poco fresquito. Si es que llega a nuestras vidas. Por favor. En negro y en el color marroncito. Ahora, este jersey que he visto aquí. Este pullover. ¿Vale? Con este estampado. Es lo más fino que te puedas imaginar. O sea, tú piensas así, lo ves y dices... Madre mía. ¿Esto es para que haga un frío? ¿Para cuando haga un frío? Pues no. Vamos. Equivocación máxima. Esto es de entretiempo. Pero súper entretiempo. Eso sí. Me ha parecido caro. 19,99. Por favor. Es que tocas la tela. Y es súper fino. Y tú dices... A ver. Aquí. ¿Sabéis? ¿Eh? Subido. Un poquito. Luego por aquí tenemos también en... Bueno. Jersey pero de cuello. Esto sí que me ha dado a mí un poquito de sofocón al grabarlo. Todo hay que decirlo. Pero la verdad que el tacto es tan gustosito. Porque es tan fino. 12,99. Da bastante tallita. Están todas las tallas. Normal. Ahora mismo de esto hay de todas las tallas. Y luego también está en color crema. Que es muy bonito también. Y en este color rosadito oscurito. Porque no es un rosa claro. Pero pasamos a estos vestidos de punto. De un punto fino también. Que mirad. Esta es una talla XS. Y esta aquí debajo es una XL. Lo que quiero que veáis. Aparte de que el tacto es maravilloso. Y el punto es fino. Es la diferencia. Es decir. Las tallas son más grandes. Y este se estira de talla una pasada. 15,99. Y también lo tenemos en negro. Pero si te llama la atención. Pruébatelo. Por si acaso no sea como te lo imaginas. También he visto estos jerseys. Que me han gustado muchísimo. Con aberturas. Como veis en los hombros. Y me parece buenísimo. Porque a mí todas estas cositas. Y todos estos detalles. Me encantan. 12,99. El punto no lo veo tan fino. Vale. Es un punto medio. Está en color beige. No. Crema más bien. En el negro. Y estas mochilas. Pero yo estas mochilas. Las veo muy básicas. Con esto. Quiero decir. Que se nos puede romper pronto. Nos vemos. Muy pronto. Un besazo. Gracias. Gracias.